¿Qué pregunta? Mi rebeldía. Yo estoy en proceso de crecimiento todavía y espero que dé por vida. Rebelde, soy rebelde. En mi caso, a ver, no sé, a lo mejor también ha pasado. Toda esta revolución que hay ahora de las redes sociales y todo eso está muy bien si se sabe utilizar correctamente, pero creo, considero, que se está yendo un poco de las manos. Y lo sé por compañeras mías, actrices, que a lo mejor, bueno, pues no son tan conocidas o están ahí y sí me cuentan eso. Y entonces eso sí me parece verdaderamente muy preocupante. Cuando hice aquella reflexión sobre el photoshopital, que hubo como mucho revuelo, tuve que respirar mucho para no entrar en ciertas cosas, porque de repente se cuestionaba como muy poca gente. O sea, ha sido muy positivo a todos los niveles, porque a día de hoy todavía hay muchas mujeres, padres, que me siguen diciendo, qué bien aquello que dijiste. Entonces fue muy positivo, no creo que... Pero sí hubo alguna mínima parte que era como, ay, ¿quieres hacer notoriedad? Y digo, qué necesidad tengo yo. Tú ibas a tener dos películas, tenía yo una necesidad de notoriedad. Entonces, bueno, eso sí me... Sabes que si cuestionara eso, cuando era algo tan de verdad, que yo había hecho de un sitio tan... Una reflexión, eso sí me molestó, pero bueno, tampoco, no le dio importancia. Más que una denuncia como tal, fue una reflexión que yo lancé y que creo que era muy necesaria. Y que siempre he dicho que había ocurrido más veces, solo que ese día, esa vez, me encontré con más fuerza y como que sentía que, bueno, que nadie iba a dudar de que lo que estaba diciendo no era una... ¿sabes? No sé. Yo hubo un día en el Festival de San Sebastián, hace un tiempo, que íbamos todas con los vestidos embutidas, los tacones, los Jimmy Choo, que no puedes andar, todo. Me senté como agotada y vi pasar ahí a unos compañeros todos con su traje de chaqueta, sus zapatos planos, pensé, qué desgraciada, ¿por qué nos sometemos? Y dije, nunca más. Entonces, cada vez que me voy a probar un vestido, pienso, ¿quiero ir cómoda? No quiero ir con la cola que me piso, no quiero ir con un tacón que no pueda andar. O sea, no. Me gustaría destacar, por ejemplo, a Ángela Molina. Yo creo que Ángela Molina es un ejemplo de todo. Es una belleza, una mujer inmensamente bella, que lleva su edad por bandera y que no oculta nada, que lleva sus canas... Bueno, yo le escribí una cosa preciosa, yo creo, que destacaba todo eso, ¿no? Que lleva esas... Las canas, como además, como, bueno, como han ido llegando y que es tan salvaje y tan hermosa que a mí Ángela me parece, no sé, única y bellísima.